La cohesión monolítica de las Fuerzas Armadas jamás ha estado en duda. Hoy, lo más importante es dar el apoyo a la Armada por la situación que está ocurriendo en Tierra del Fuego ante una agresión inaceptable por parte de Argentina. Hacemos un llamado al presidente Javier Vilei, a quien hemos apoyado y valoramos su lucha contra la izquierda radical, a dejar de lado el pasado hostil hacia Chile, donde muchas veces se nos intentó agredir y donde en la guerra del Pacífico se dimos parte de la Patagonia porque estábamos ya combatiendo con Perú y Bolivia. Es muy importante que los chilenos entiendan que las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Dejaron de ser garantes de la Constitución en el año 2005. Y aquí se requiere una acusación constitucional a la ministra Maya Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores porque ellos tenían conocimiento de que esta base se estaba construyendo encima de la frontera chilena excediendo el territorio argentino e invadiendo el territorio chileno. Las declaraciones del embajador argentino son inaceptables. Y espero que Gabriel Boric, después de su gira por Europa, donde día a día está desprestigiando al país, ordene la expulsión del embajador de Argentina. Aquí no es que la retiran cuando ellos puedan. ¡La retiran ahora! ¡Ahora, señores! Y eso es para que ustedes comprendan que cuando la política exterior del país se ocupa como plataforma comercial, como estudio jurídico, como ocurrió en el gobierno pasado en el caso de Salman, en el caso de la gira a Asia, donde el ex presidente Piñera y sus hijos estaban muy felices con el gobierno comunista chino. Nosotros, por favor, compatriotas, tenemos que entender claramente que cuando la seguridad nacional se debilita y cuando la imagen del presidente ridiculiza al país día a día, pasan este tipo de situaciones. Porque Argentina no es primera vez que mira hacia el sur sus planes de expansión y con Chile no lo van a conseguir. Así que esperamos y exigimos al presidente Milley que de manera inmediata retire parte de la estructura de la base militar de Argentina que está en territorio chileno. Exigimos a la clase política que en vez de seguir dando la obra acuse constitucionalmente a la ministra Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores porque aquí hay una negligencia inaceptable. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros hoy tenemos que exigir y se exigen las calles los problemas que aquejan al país principalmente pasan por la comodidad de las personas. Y los cambios reales los va a hacer la ciudadanía que esté en las calles. No que esté preocupada de un candidato. Cualquiera se puede candidatear pero queremos ver a los candidatos en las calles. No los queremos ver detrás de un teclado. La patria se desciende en las calles, señores. Así que es muy importante la figura de Arturo Prat porque en Arturo Prat se encarnan todos los valores de la patria. No solo fue un marido ejemplar no solo fue alguien que hizo a Chile grande sino también fue una persona que durante su trayectoria en la Armada estudió Derecho y sacó su título. Arturo Prat es la imagen que tenemos que externalizar para las nuevas generaciones porque en Arturo Prat se expresa el patriotismo y en vez de tener a nuestros jóvenes con la polera del fracasado del Che Guevara es la imagen de Prat la que tenemos que reivindicar no solo el día de la gente heroica del 21 de mayo sino día a día. Prat es un prócer de la patria es un héroe de la patria y alguien que tiene que estar presente en la vida de todos los chilenos día a día. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile! ¡Eh, chichichin! ¡Eh, eh, eh! ¡Viva Chile libre y soberano!